Un vehículo de la policía penitenciaria tipo pick-up y un taxi se vieron involucrados en una colisión aparatosa en el sector de Mundimar en la ruta San José Limón. En apariencia, los vehículos colisionaron de frente, quedando uno encima del otro. Una mujer y dos niños, además del conductor del taxi, resultaron con heridas de consideración. La primera víctima llevaba incrustado un objeto en su tórax, por lo que era la más delicada. Del vehículo oficial viajaban cuatro personas, donde se trasladaron solo a tres. Nos encontramos en el sector de ruta 32, cruce de Mundimar. Reportan a colisión de dos vehículos livianos en el lugar. Efectivamente, en el incidente hay una colisión aparatosa, en el cual se traslada a un paciente en condición delicada y seis pacientes con golpes varios para valoración del mismo. Debido al efecto Mirón, se generó una importante presa sobre la ruta 32. A la escena llegaron diferentes autoridades para atender el caso.